¿Cómo se desarrolla el banco de preguntas de cirugía plástica correspondiente al nivel avanzado? ¿Cómo se desarrolla el banco de preguntas de cirugía plástica correspondiente al nivel avanzado? Los apéndices normales como las apendicectomías por apendicitis no complicadas son limpias contaminadas porque hay un corte de la base del apéndice, es unido con el ciego, pero como no está complicado no hay una alteración de la técnica, no hay diseminación de contenido purulento ni nada de esto. Si se perfora el colon, la perforación mínima del colon está generando una alteración en la técnica, sí, pero al ser mínima no genera una salida masiva de contenido fecal. Una perforación mínima probablemente se refiere a que se hincó con la aguja, pero eso no significa que van a salir las heces, se puede solucionar rápidamente y no llega a ser contaminada. Si fuera una perforación importante, sí podríamos llamarlo contaminado, incluso hasta sucio dado que hay salida de heces, pero al ser una lesión pequeña, muy pequeña, por eso dice mínima, no deja de ser limpia contaminada. Las lesiones menores, pequeñas, mínimas, no generan una diseminación de contenido ni que la herida quirúrgica tenga contacto con el contenido intestinal, por lo tanto sigue siendo limpia contaminada. Clave D. Los tipos de heridas quirúrgicas, limpias contaminadas, hacen referencia a lesiones no traumáticas con apertura del tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario, o sea, hay apertura de viscera, la herida, la punción mínima del colon está dentro de lo que podemos ubicar acá. No hay derrame importante de contenido, no hay contacto con la herida y no olviden que requiere profilaxis antibiótica. Antes, durante la cirugía y hasta 24 horas después. Ya cuando hay una transgresión mayor, derrame de contenido que no es lo que ha figurado en nuestra pregunta, ya se vuelve contaminada. Y si ya hay materia fecal, con elección purulenta, absceso, pus y demás, ya es sucia. Nuestro caso clínico hace referencia a una limpia contaminada. Según la clasificación de herida operatoria, ¿cuál de las siguientes cirugías es una limpia contaminada? No olviden el concepto de limpias contaminadas, que es que no haya una transgresión de la técnica, que no haya contacto de la herida con grandes cantidades de fluido. Las exploraciones de las vías biliares, incluyendo las colesistectomías, por colesistitis, por colelitiasis y demás, sí son limpias contaminadas. Las mastectomías deberían ser limpias porque no tienen apertura de viscera hueca. Los drenajes de abscesos, al ser abscesos pus, eso se convierte en sucio. Cuando se trata de apendicitis aguda complicada, generalmente puede ser contaminado o sucio, depende del grado de contaminación. Si fuera no complicada, ahí sí sería limpia contaminada. Y una tiroidectomía tampoco hay, salvo que se lesione la tráquea, ¿no? No hay apertura de viscera hueca, por lo tanto es limpia. Entonces, nuestra única limpia contaminada acá es la exploración de vías biliares. Y de hecho, todas las colesistectomías en general se les considera limpias contaminadas, clave A. Muy bien, exploración de vías biliares. El resto, no olviden que el concepto de limpia contaminada es que se apertura vía, se apertura una viscera hueca, pero que esta apertura no genera un derrame del contenido, ¿ok? Clave A. Las limpias contaminadas, además de que hay apertura del tracto gastrointestinal, respiratorio y demás, no hay derrame importante de contenido, requieren profilaxis. Acá vamos a poner las colesistectomías, colelaps, que es lo que más se hace, ¿no? Las apendicectomías, pero no complicadas, ¿ok? Muy bien. Un niño de 8 años, mientras jugaba, sufre una caída de un columpio y se golpea la frente contra el piso. Y en emergencia encuentra un desgarro cutáneo de 2 centímetros de longitud en el arco superficial, supraciliar, debe decir, ¿no? El arco supraciliar, o sea, por encima del arco de las cejas. La herida luce limpia. Acaba de ocurrir hace un rato, probablemente. Controlan el sangrado y ahora, ¿qué hay que hacer? Es una herida pequeña, en un niño, que luce limpia, no tiene, aparentemente no tiene áreas necróticas, ni cuerpo extraño. Entonces, las heridas traumáticas pueden ser de dos tipos. Las heridas traumáticas pueden ser contaminadas o sucias. ¿Ok? Esta herida, al no tener cuerpo extraño, al lucir limpia, al no tener áreas necróticas y demás, no es sucia. Es una herida contaminada. Si tuviera zonas de necrosis, cuerpo extraño, hubiera ocurrido muchas horas antes, ahí sí se convierte en sucia. Las contaminadas generalmente se lavan, se lava la herida con jeringa y suero fisiológico. Lavado de la herida. Afrontando los bordes con cinta adhesiva, puede ser, se puede suturar, podría suturarse, pero lo importante es lavar. En cambio, en las sucias, lo importante es debridar. Eso es la diferencia. Si no tiene cuerpo extraño ni nada, simplemente se lava, con abundantes sueros fisiológicos. Pero si es sucio y tiene cuerpo extraño, áreas de necrosis, sí hay que debridar. Entonces, lavar la herida con jeringa, suero fisiológico, sí. Afrontar con cinta adhesiva, sí. El Stereo Strip, ¿no? Dejar que cicatrice por segunda intención, no. En carita siempre hay que afrontar los bordes. Suturar la herida de antibióticos, lo más importante es lavar. Yodopovidón, alcohol, no. Afeitar la ceja ni hablar, pero olvídense. Y después lo pintan con un plumón, ¿no? No, eso no se hace. Se lava la herida con suero fisiológico, clave A. Los que han marcado la E, afeitar la ceja, es un crimen. ¿Cómo a un niño de ocho años le van a afeitar la ceja? Y ojo que, no, pues ni hablar, ¿no? Estoy pensando que si la afeitan después, ¿cómo le hacen la ceja? Lo pintan. No. No se le pone, imagínense, alcohol encima del ojo en la ceja, no. Yodopovidona, lo escobillan, no, ni hablar. Esto, antibióticos tópicos, es cuento. No está en ningún protocolo. Segunda intención, en cara, sí, la mayoría de veces, si no lo suturan, por lo menos debe ser afrontado con cintas para un buen cierre estético. En otras zonas del cuerpo podría considerarse, de repente, si son pequeñas, dejarlo por segunda intención y demás, pero en caritas siempre hay que afrontar. Podría suturarse. Entonces, correcto, la clave A. No olviden que las heridas traumáticas pueden ser contaminadas o sucias según el tiempo de haber ocurrido. Si son menos de 4 o 6 horas, son contaminadas. Si son hace más de 4 o 6 horas, son sucias. Las heridas contaminadas se les considera en buen estado, sin cuerpo extraño y demás, lavado con suero fisiológico. Y cierre por primera intención. Puede ser sutura, cinta, goma, lo que fuere. Pero si ya son sucias, los bordes están desvitalizados, eso significa necrosis. O con cuerpo extraño, tienen que debridar. Y ahí tienen que decidir. Pueden cerrarlo por primera intención o de forma diferida por tercera intención. Esa es la diferencia en cuanto al manejo de los tipos de heridas. ¿Qué materiales no reabsorbibles? Los materiales no reabsorbibles por excelencia son el nylon, el polipropileno, que son los que se usan en las mallas, por ejemplo, el polipropileno, el acero, por supuesto, el lino y la seda. Pero hay un pequeño detalle. El lino y la seda son materiales orgánicos. En algún momento se van a reabsorber. El tema es que dura muchos años. De hecho, se considera que la seda pierde tensión después de dos años recién. Y pueden encontrar después de cinco o diez años todavía partes del hilo que no se ha degradado, no se ha reabsorbido aún. Entonces, no es que el lino y la seda sean eternos, infinitos. Sino que se reabsorben muy lentamente. Y para una cirugía que necesita tensión por mucho tiempo, se les puede considerar no reabsorbibles. ¿Por qué les digo esto? Porque el catwood sí se absorbe. El ácido policólico bicril sí se absorbe. El catwood crómico sería más que compuesto. Se absorbe. Demora, pero se absorbe. En cambio, el polipropileno y la seda son no reabsorbibles. Ambos son no reabsorbibles. Ambos. El tema está, que tendría esta pregunta, dos claves. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cuál es menos reabsorbible? En todo caso, el polipropileno dura muchísimo tiempo. Es porque es prácticamente un plástico. Es sintético. En cambio, la seda es un tejido que viene de tejidos orgánicos, del gusanito. Entonces, los dos son no reabsorbibles. Solamente que la seda puede durar algunos años. En cambio, el polipropileno puede durar décadas para reabsorberse, quizá más siglos, quizá duran. Entonces, entre los dos, por una cuestión de tiempo de reabsorción, el polipropileno es el menos reabsorbible. Al igual que el nylon. Y bueno, el acero, por supuesto. El resto, la mayoría de ellos, el catwood se absorbe en menos de un mes. Y el vicril, de hecho, las formas más avanzadas, como PDS, polidioxanona, se resuelven en menos de un año. Por eso se les considera reabsorbibles. En una anastomosis, a veces, ya va a desaparecer después de un tiempo. Entonces, por eso es, de ahí viene el error. Ahora, ¿por qué la mayoría ha marcado seda? Porque no es reabsorbible. Pero, ¿por qué no marcan polipropileno? Porque lo confunden mucho con la polidioxanona. La polidioxanona, ese sí es reabsorbible. Se reabsorbe después de seis meses aproximadamente. Es parecido al vicril. En cambio, el polipropileno es más parecido al nylon. Es un plástico sintético. No se absorbe con facilidad. Entonces, el criterio para elegir clave acá tiene que ver con el tiempo. Clave A. La causa más común de muerte en pacientes con quemadura térmica en las primeras 48 horas es, ¿por qué mueren los pacientes en realidad en las primeras 72 horas? Por shock hipovolémico. Y si sobreviven al shock hipovolémico en más de 72 horas, la principal causa de muerte suele ser el shock séptico ya también. O sea, si no mueren por shock hipovolémico, pueden morir por shock séptico. Los gran quemados. No olviden que gran quemado, gran quemado se define como aquellas quemaduras por encima del 20% de superficie corporal. En el caso, hablando de porcentaje, ¿no? Porque hay otros criterios más. Por eso la necesidad de realizar rehidrataciones intensivas en las primeras 24 horas. Y la regla más común que se usa es la regla de Parkland, ¿no es cierto? Que tiene toda una fórmula que ya hemos desarrollado. Entonces, dentro de las primeras 72 horas por shock hipovolémico. Igual puede hacer tromboflevitis, sí, neumonía, sí, todo. De hecho, por el estrés puede generar úlceras, sí, todo puede pasar. Pero lo más común es el shock hipovolémico. Un paciente acude a emergencia con quemaduras de segundo grado en la región anterior del tronco. Región anterior del tronco, ¿cuánto es? 18%. Si solo dijera el tórax, 9. Más el abdomen, 9. Pero toda la parte anterior del tronco es 18. Genitales es 1%. Y el dorso de la mano derecha es 1%. Bueno, la palma vale 1, por supuesto que el dorso también vale 1, 1%. Todo suma 20%. 18 más 1 más 1, 20%. Muy bien, 20% acá. Los que han marcado 11, bueno, saben que el dorso es 1 y saben que los genitales es 1. O sea, los que hayan puesto negativo. Pero la región anterior, les aseguro que han puesto 9%. Y no. Tronco es todo. Desde acá hasta la pelvis, ¿no? La región inferior del abdomen. Todo eso vale 18. Si solo les hubieran dicho región anterior del tórax, ahí sí es 9. Del abdomen, ahí sí es 9. Pero tronco es 18. Este es uno de los errores más comunes y una de las preguntas más repetidas. Así que esto practiquenlo bastante. Región anterior del tronco es 18. Todo suma 20%. Tienen acá la región anterior del tronco, 9 para tórax y 9 para abdomen, 18. Si les dijeran zona dorsal, 9%. Zona lumbar, 9. Pero tronco posterior es todo esto, 18. Igual con el miembro inferior y superior, ¿no? El miembro superior vale 9, 4.5 por delante, 4.5 por detrás. El miembro inferior vale 18, 9 por delante y 9 por detrás. Y zona genital vale 1. Cabeza-cuello vale 9, 4.5 por delante, 4.5 por detrás. ¿Muy bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!